Cuando te avientas de la resbaladilla El día de tu boda Hoy se va a casar el Frank Y ayer con unas p*** salgo bien Cuando te para la policía Bueno, por ese motivo estamos dejando hasta que fíjate un besito sin problema Ay, juicio cañoso Sí, sí, sí Sí, sí Sí Cuando haces burritos Cuando le quedes a hacer unos burritos a tu esposa de lonche Y te salen bien, b**** Cuando grabas el atardecer Cuando vas a misa El cuerpo que será entregado por ustedes El reloj de mi compa Oye, güey, pero el Apple Watch va en la mano Vas a ver, güey Cuando no te dan vacaciones Bueno Oye, tus vacaciones no fueron autorizadas No mames 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 Las maestras en mi país Maestra, maestra ¿Qué llevo en su bolsa? Ah, material de mi pico A ver, ¿puedo ver? No No, no, no Cuando vas a los tacos Las películas de mi mamá Oigan, mi mamá está sacando todo lo que ya no le sirve Y encontré esta película Que neta era top en el 2014, 2016 O sea, ahí no ven que es pirata, porja Pero top en que se llama Bajo la misma estrella Y mamá ¿De qué? ¿What the fuck? Cuando andas amanecido Gracias Buenas noches ¿Nada? Días Ah, días ya Días 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 La resbaladilla más peligrosa No, no, no Ándale, se va a acabar la historia Ay Jajaja 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 Por esa mamada Jajaja 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 Cuando te dejan sin papel Esta es la guerra chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Cuando no te invitan a la boda Jajaja 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 Los vestidores Jajaja Jajaja Cuando le sirves a tu abuelita Cuando te mandan a la barber Llegué de la barbería Bonito y bello Nuevecito de paquete Cuando construyes una casa Hola soy la esposa Hola soy la esposa y yo escogí la altura del techo Hola soy el esposo y yo escogí Hola yo soy la esposa y yo escogí donde va la sala, la cocina, el comedor y los cuartos Soy el esposo y yo escogí Hola soy la esposa y yo escogí el ancho de la puerta principal Hola soy la esposa y yo escogí la escalera en caracol y con ventanales gigantes Hola soy el esposo y yo escogí Cuando te acabas de graduar Felicidades mi hijo sacando cuentos de él no es de 500 mil pesos Pero felicidades Cierre ganas a la vida Gracias Cuando andas sentimental Mi mamá llorando porque se murió la Gilbertona Cuando eres romántico Cuando andas enojada Ma, ¿qué estás haciendo? Ah bueno Las esculturas en mi país O sea sí, muy bonito todo pero ¿Alguien puede explicarme cómo terminó esa cabezota encima de ese carro? What the fuck? What the fuck? Los mecánicos en mi país Porque se demora mucho mi vehículo Cuando arreglas el auto Ay, ¿qué? Ay, no sé cómo funciona esta madre Ah, sácate Las fiestas de mis tías Cuando no te gustan las inyecciones Mira, espérate, espérate Es lo que te digo Es que No mames No mames No mames Me voy a voltear primero No mames No mames No mames No mames Es tu botán cerca Es que no mames Su puta madre No mames Tu compa en el salón Cuando te hacen segunda Dice, dice Ando como quiero Te estapo Botellas Tú y andas con otro Ni modo Qué pena Pinche vato que me escupe Cuando te cambias de casa Cosas que solo pasan en México Cuando llegas temprano al antro Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ven No mames No mames No mames Qué vergüenza Mi carnala bailando Qué bonito niño Qué bonito niño Qué bonito niño Que ya se gacho Que ya se gacho Que ya se gacho Que ya se gacho Y vamos a comer chuleta Vamos a comer chuleta Vamos a comer chuleta Chuletita Chuleta Súmale Cuando te guste el bogueto Abuelo, 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 abuelo Qué onda Qué estoy escuchando Y la mami del bogueto Las tiendas en mi país En mi colonia hay un lugar que se llama Abarrotes el Manzano Y tú pensabas que es una tienda normal Sin embargo aquí venden de todo Y cuando te digo de todo es literalmente de todo Ramen coreano Un colador Válvula para inflar cosas Donas Un amarre Sacan copias Te acaba el gas Esto lo metes a una cubeta con agua y se te calienta Balones Este disco para cortar Lo más chido del manzano es la barra de antojos Ahorita vamos a pedir nuestros tilocos para que veas de lo que estoy hablando Cuando pides corridos tumbados Cuando sacas la mamalona Háganse un lado nomás Si ven pasar Varias camiones Cuando pides un bonais Dame un pan de ese de piloncillo No tengo, no traigo pan, traigo bonais Ah, pensé que traía pan ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué cosa? Pues que son helados Son de estos No trae pan No, yo quería uno Quería uno de queso o de piloncillo Pero no traigo Trini Trini Ya no traigo Pero eso está haciendo Los shows en mi país Que te blanche un coche Que te lleve el tren Que te muerda un perro Que te cuelgue un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la